Me va a bajar la presión, güey. No puedo, güey. Ya calcito, ya calcito. Ay, mira, me asustaste, güey. Joder, güey. Amigos, qué rollo. Bienvenidos a un nuevo video de su amigo Los Evichurros. Chao, bacán, no, por acá es Christian. Ya nos vamos. Así comenzamos este vlogcito, pues. Si no se mira tan acá, también es porque solta todo lo que da. Acá viene... Me sentí como... Se ve lleno el avión, ¿verdad, tío, no? No, plebe. Es que se levante el pavimento, güey. Se va a tener que ir morar un suelo. Se siente chilo viajar acá a otra ciudad, güey. ¿Por qué siempre me dejan a mí todas las bolsas? Yo también vengo cargando. Si me lleno el avión, yo me voy a poner de boli arriba. Ay, boli, 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 boli. Eh, estaría perro, plebe, 500 mil likes. Ay, a ver. Y vendemos boli arriba el camión y la vez. Del avión, del camión. ¿Del avión, dije? Del avión, dije. No, dije el avión. Coméntenle ahí si se escucha bien lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, güey, me parezco el mimoso a la vez. Algo así como... Así como el... ¿Qué canción es Cato el mimoso, güey? A ver, ustedes comentan ahí si me parezco, amigos. Amigos, pues, ya comenzando. Ahora sí, ya viene este video. Antes de comenzar a decir bien la intro. ¿Derecho? ¿Está bien? ¿Derecho? ¿Para Mexicali? Ah, para Mexicali y para allá. Allá vamos, para Mexicali, bre. No, 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 si yo camina como un kilómetro. ¿Parece? Le hubieran visto, hubieran visto. Vamos a tener un avión propio de nosotros. Ay, yo, güey. El churro chavo va diciendo nada. Oye, otra vez nos va a decir mentira, no es de ellos. Oye, ¿qué pasó, bebé? Oye, el chido. El chido, el chido. El chido, el chido. El chido, el chido. El chido, por favor. Es como la misma fila. Todos están iguales. Sí. Nosotros todos estamos... De la izquierda. Ok. De la izquierda. Le, pues, bueno, ya nos regañaron aquí. Es que se necesita el señor, ¿no? De la izquierda, ¿de dónde vas tú? Ah, le digo que parecemos la familia, ¿cómo? ¿La familia de qué, güey? Los dos. Ándale, decimos, venimos con bolsas. Con bolsas del super y la vete. Este es tu línea. Ya traemos el diente. Bueno, ya está. Parece una bocina, pero no va a ser el diente. Amigos, bueno, ya en contexto para que entiendan qué estamos haciendo. Mucha gente ya sabe, mucha gente no. Para lo que no sepa, vamos a la ciudad de Mexicali. Vamos a grabar un poquito de lo que fue el vuelo, de lo que, pues, estamos aquí en el aeropuerto. Ahorita que lleguemos. Y la convivencia con toda la racita allá de Mexicali. Y, pues... Es muy pendiente porque no creen que nos va a hacer este video, ¿no? Allá va a haber otro porque de Mexicali vamos a... Vamos a transportarnos a Tijuana. De Tijuana para atrás. Y ahí lo que salga, vamos a estar grabando todo. Aquí no es un video de Bromopley, es un video de lo que vamos a hacer en general. De hoy a mañana, pasados todos estos días. Así que, pues, siguen viendo porque esto se va a poner. ¡Qué pico! ¡Vámonos! Amigos, ya estamos arriba del avión. Se me atoró algo aquí, no sé qué pedo. Mira, mira. ¿Usted ve nada? Sí. A Choyle le atrezo la ventana. Acá a este lado, el DJ. De Chows. De Tulin Show. Te está ahogando, loco, eh. Qué sordos son, eh. ¿Quién es? Ya la acabó. Están pura pinche bolsa. Páguenlo, oiga. Están comiendo arriba del avión. Y no con vida. ¿Ves eso? Pura cácara también tú. Pura concha. Pura concha de mar. ¿Ves? Ya nos vamos, estoy nervioso. ¿Vale tú? Es la tercera vez que me subo un avión, güey. Y si hubo un sitio con los mismos nervios. ¿Nervios? Sí. ¿Pero por qué? No, no sé, güey. No se, no se me da miedo. Me da miedo, bueno, le hace miedo. Nadie me da miedo que se fuera por carretera. La llané la primera vez que vuela. ¿Esta? No, ya había volado. Ya andaba de volar, pero contigo. Ya se cerró la puerta. No más. Sí, es la primera vez. ¿Se cerró la puerta? Ya no hay vuelta atrás, plebe. Ya no va a lograr, ya no va a lograr. Ya va a hablar. Ya habla el señor, plebe. Aquí dice que... ¿El where are you from? ¿De qué quieres jugar un cigarrón? Ya nomás sale en la ventana y ya se lo pongo. No, se te apaga con el aire. ¿Qué chingazo que te va a... ¿Eh? Un agujerillo, le hace... Un poquito para acá, ¿no? ¿Alguna vez miraron la película de perpientes a bordo? Imagínense que las dos a veces son... Pues ya vienen dos aquí arriba. No sé, no sé si cuántas se ocupan para hacer esa película, pues. ¿Qué chingazo? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo un video y tengo nervios ¿Por qué? Súbosela, súbosela ¿Tú? ¿Estás bien tú? ¿Cómo haces tú? ¿Qué? Es mi primera vez y él ya ha bajado como 3 veces Y él es el más nervioso ¿Es tu primera vez en mi avión? Ay, gracias, es para el... Sí, 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 me siento mal wey Es para ti, ya, simple ya, golletera No, de verdad, sí me siento mal No tiene otro Es que vos sientes un mal narrativo también 125 pesos Para una sopanisim 125 pesos El yo si mira esto y Dios guarda Se nos termina de ir, mejor no se lo voy a enseñar ¡Ay! Vamos, pleber Ay, no, no, agárrate para que no te caigas No lo viste ¿Se mira o no? Sí Ay, 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 ay Te me voy a caer la garganta No te cubrebota porque lo vas a escupir Venga me puedo meter Ay, no Vamos para arriba, vamos para arriba Ay, no, ya agarró un novio Ey, ya enderezalo, enderezalo ya te acuerdas cuando andamos de novios que te dije te voy a llevar al cielo las estrellas y dónde estábamos que dice nos vamos a caer que sigue la luz la cita ya llegamos a mexicali yo no sé en qué momento nos pusimos a hacerle caso a la gente de aquí de mexicali porque preguntamos que tanto frío está haciendo para hijo de su madre el aire está haciendo un calor bueno para nosotros esto es un frío lo traes frío tú el teto ha hecho bolita amigos quiero que vachen esto ahorita cuando cuando fue cuando dijimos cristian al día de ayer subimos una historia y agarramos diciendo que la gente cuando fuimos a tijuana por la racita nos recibieron como 34 ahorita pues ya miramos y miramos una lonillas ahí raza y mira como cuánta gente unos 20 raza y que nervios quiere que cheque 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 como se siente ya de haber llegado aquí a mexicali si tienes sueño todavía y en gato rollo y rosa cita que rollo y Amigos, pues aquí estamos en Mexitán Bueno, entonces seguimos grabando Rato Recita, muchas gracias ¿Cómo viste? Es que acá hay chance Acá hay chance, vente para acá Tentulín Tentulín, vente, vente ¿Cómo está el pedo entonces? Muchísima gente Ya no miro, ya no miro, prendale un poco ¿No sacaste el agua? ¿Estás haciendo grabar? No mames, te iba a vomitar en el p*** ¿Qué dices? ¿Te estamos bañando todo? ¿Te quieres meter el baño aquí tú? ¿Qué están haciendo, plebe de la neta? Tentulín, ¿por qué no te viniste? Tentulín, ¿por qué estás con ellos aquí? Ojo, tengo que cuidar que no hagan chamacos Corita Se va así, ¿qué pasa? Ahora voy a dormir aquí y mañana voy a dormir con ustedes Así que aprovechen y hagan lo que vayan a hacer ahora Es tu cunado, mi chingado Es tu cunado, wey Mira, yo para empezar, yo no le tengo la confianza que tú nos entiendes Imagínate que en la noche va y me abrace a mí, wey Amigos, buenos días Ayer ya nos grabamos porque se nos hizo noche Se nos hizo noche, o sea que No, no sé si le entendiste el chiste Se nos hizo noche, anoche no lo mismo porque se nos hizo noche Se nos hizo noche ¿Son chistes? ¿Son chistes? ¿Pero te duermes? No, te duermes Traigo una duda existencial Haz de cuenta que yo fui y pedí este juguito ¿Cómo dijiste que era el jugo de un qué? Yo pienso que es clorofila ¿Clorofila? Ajá ¿Qué es la clorofila? ¿Qué es? ¿Qué es? Tiene siendo lo que es el cloro Como no tenés fila Haciendo fila para llegar a Ah, ya es mi turno, ya van a tomar Es clorofila ¿Tú qué? ¿Para ti qué es la clorofila, wey? Es como cloro en fila, algo así ¿Cloro en fila? Haciendo fila Ya lo dijo Gris Tiene que ser una cosa más chica Bueno, es como una fila donde se pone el cloro Ah, ok ¿Para ti qué es la clorofila? Haciendo fila Ya es que ya habíamos comentado eso Que era el cloro haciendo fila ¿Pero qué? No te miro No, no me miro porque te... Ahí está Ahí está, ahora sí ¿Cuál es? El cloro haciendo fila Qué aburrido todo Quédate, quédate La Kine nomás está desayunando ¿Qué está desayunando, Kine? Era un omelette Con, ¿cómo se llama? Con finacas Pero me encontré un pan Entonces ahorita es un sándwich De huevita Ok, ok, ok Eh, wey, ¿y tú? ¿Qué vas a desayunar? Ay, el Cris Ahora es mi comida Es pigmento de color verde Tenía razón la Kine Que se haya presente en las hojas Y tallos de muchos vegetales Ah, ok Bueno, ¿y yo me voy a desayunar esto, please? Tú andaste Dale, dale un premio, dale un premio Amigos, pues ya ahorita que terminemos de desayunar y ahorita vamos a ir a grabar un poquito lo que viene siendo el teatro Para ver cómo van a ser las cosas, para que conozcan cómo va a ser el teatro Y, pues, sigan viendo players porque ya a desayunarse he dicho ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Josi? Me tengo que poner en cáncer ¿Qué estás haciendo, a ver? Vamos, hijo de su, ya salió uno, pa' Lo mío ¿Y lo mío? Ahí ya No me pusiste panes a mí, güey No me pusiste panes a mí, güey No me pusiste panes, güey Qué agarrado eres, sí Ahí están, ahí están, ahí están, entiendes, ahí están Sí, pero no te costaba nada Ay, qué buen ángel tienes Sí, ya, ya, ya Sí me pusiste panes Qué buen ángel tienes, tío Sí, te grabaste, yo dije que ya no iba a poner Amigos, 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 qué rollo Leves, quiero que chequen este escenario enorme, amigos, enorme Esperemos que en la noche No, 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 es que vamos siguiendo los pasos de grupo firme, güey ¿Cómo? Empezamos de teatros un poquito más chicos Este teatro ya está más grande Sí, sí, sí Vamos así, sí Allá arriba, players, caben 350 personas, no lo pueden creer Así hasta la vuelta y vuelta En la segunda, otros 350 Y aquí nada más abajo Y en los lados, 700, no sé cuántas a la vez Pues es un chingo de gente, plebe Es una gran inmensidad Está bien, pero De gente que va a entrar Plebe, espérate, espérate, eh, quiero decir Ven, 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 no, no Estamos aquí en los ensayos Sí, estamos aquí en los ensayos de la ciudad de Mexicali Nos vemos un poco colorados porque hay un chingo de luz, plebe Ya estamos en el teatro Aparte que tenemos ratito aquí ensayando Y moviéndonos, brincando Y las marometas que nos vamos a echar Quiero que chequen esto Iban a decir las plebes unas palabras Espérate, Natu, espérate Prendela, güey Iban a decir las plebes unas palabras Y la Yaren, plebe Le entró el desmayo a la bestia ¿Cómo fue cuando la Yaren acabó? No puedo, plebe Se me desmayó a la bestia Yaren, ¿por qué lloraste, amor? Te pone nerviosa Te pone nerviosa Sí Y sigue llorando Y sigue llorando Chequen esto Beso, beso, beso Chequen esto, plebe Chequen este regalito que nos trajeron aquí ahorita Unas personitas muy lindas Nos hicieron el logo antiguo de Cevichurros Chau Así es, así es Es gente que ha estado pues desde antes con nosotros Ahorita ya nos va a tocar irnos alistar para el evento En la noche ya grabamos Bueno, ya ahorita ya más noche vamos a grabar Yo creo que ¿Qué podría ser? Antes de entrar al escenario ¿Cómo nos recibe la raza y todo eso? Y pues amigos Quiero agradecerles en este pedazo del video Pues a la raza de Mexical Así es, plebe Queremos darle las gracias a todas las personitas Que nos han apoyado día tras día En este tipo de ocasiones No nomás aquí en los videos En este tipo de eventos Que como que se siente como que más cerca el cariño Sí, sí, sí Muchas gracias a todos Un público chingón la verdad La neta sí Y a una última visita Al escenario amigos Chequen A la madre Qué perros tal vez Mira mi amor ¿Quieres un peluche de ahí? Sí ¿A poco sí? ¿Cuánta leche? A ver ¿Pero para qué quieres otro peluche? Aquí traemos un osito La máquina ¿El que saque un peluche ahí o qué? El que saque un peluche ¿Qué gana? Pues el peluche ¿Cómo que qué gana? Pero cuatro Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Si gana el mochilo Aparte El que gane el que escoja No sé, algo Veinte por juego No, no, no ¿Cuántas le matan? ¿Qué chichas es un juego? Pues que son peluches grandes pues Mira, mando Entonces, ¿qué? Arre, arre Arre, arre Yo... Bueno, yo sé qué voy a pedir aparte del juego Plebe, para los que dicen que no se puede ganar Chequen, este chavalío Ya se ganó un peluche ¿Es de quién, en Cali, güey? De aquí estoy ¿Y cuántos intentos le diste para ganarte el peluche? A la primera ¿A la primera, güey? A la primera A la bestia Entonces, plebe, enseña que sí se puede Y ahorita vamos a ver quién se gana un peluche Del dincel y churros Amigos, quiero que guachen esto Este amigo Tiene como uno, dos Bueno, no sé en realidad cuánto tiempo tenga jugando Pero Lleva sacado Uno, dos, tres Cuatro peluches A ver si no tiene otro por acá tirado No, tiene cuatro nada más, plebes Cuatro Guachen, guachen la técnica que se avienta el amigo este A ver, si lo saco ya ¡Ey! Le falló, güey Es que a lo mejor nosotros le dimos la mala suerte, güey No, no, pues hay que darle, hay que darle Sí, 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 sí A ver, a ver, a ver ¿Cuánto le falta para que quite el dinero? La Yaren le quiere echar 20 pesos A la Yaren, ¿Para que gaste? Te lo sacabas todo A ver, a ver, ahora sí A ver, ahora sí ¿Eso está cuidando de Charlie? Porque este señor no nos va a dejar peluchas A ver, sí, sí Como que es una técnica este señor, va a ver, déjame ver Está raro el pedo, ya tengo a este amigo Oye A ver Se lo va a ayudar Esta raro ¿Estás emocionado, güey? No, no agarró 1 turno, 1 turno 1 turno, la Yaren primero No, Yaren, con esos movimientos que tiene vea la concentración que tiene la Yarembra vea, vea sale Yarembra ahí fue, ahí fue no lo agarró le abro aquí para sacarlo, ¿no lo veo o no? así se hace a ver, es tu turno, ¿no? luego sigue la chula y luego sigo yo eh, ¿dónde vas? todo lo vas a sacar ese mismo no, no, no bien concentrado, bien concentrado vea, 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 bien concentrado ¿que va a agarrar la vaca? la vaca esa ¿cuál vaca? el hipopótamo a ver, vamos a ver si es cierto hazle pues este acabo el tiempo ya ahí va la pinza, ahí va la pinza ahí la agarraste si, si, si sí, 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 sí ahhh la venta, güey toque, toque, toque échale, toque, toque échale tu $50 ¿cuánto le echaste? ¿por si haces $50? por eso $50 y me haces $10 me quería chicar con $10 ¿por qué no se van a acá? ay, ay, ya, porque ya no ya la iban a sacar y ya la van a agarrar ustedes ¿por eso? este si lo va a agarrar porque ya la pinza ya está apretando si, 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 si no, 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 no si, 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 si hoy se va a agarrar un chingo de felicidad felicidad, felicidad ¿por eso no me pida nada en tu cumpleaños? yo ya con esto no maneja subirme en avión ya con esto no maneja subirme en avión ya con esto no manejaré subo en el avión ya nos maneja subirme en avión ahhh, no, aquí no nos importa lo que tenías a nosotros otra oportunidad hay Lola ay, que pena este a mí porque hay 750 son nuestras cosas vamos ¡Vamos, mi amor! ¡Tú puedes! Ahí, ahí, ahí. ¡Sí lo agarraste, güey! ¡Sí lo agarraste, güey! ¡Sí, sí lo agarraste! ¡Sí, te dije que lo agarré! ¡No lo agarré! Dale fle. ¿Quién tiene dinero? A ver si es cierto. Dale, mi amor. Le pagué para estar sacando toda la noche y, hombre... No, mira. ¿Cuál? Yo con 60 pesos me gané un muñeco. Tú no te lo ganaste, no seas mamón. Si se lo gana ella, me lo gané yo, pues. ¿Lo de ella es tuyo? Lo de ella es mío y lo mío es de ella, güey. Ah, ¿y lo tuyo? No, pues yo vengo solo. No, ahorita no. Oiga, estamos ocupados. Espérense, la azul se va a ganar un peluche, güey. Dale, mi amor, dale, mi amor. Se le gana, mi amor, porque... Hoy almohadas, hoy en la casa. ¡Ya se lo ganó, güey! ¡Ya se lo ganó, güey! ¡No! ¡Ya se lo ganó! ¡Ya se lo ganó! ¿Cuánto me echaste tú? Le eché 1,500. ¿Le invertiste? No, pues qué. ¿Quién sigue? Tú, tú, dale, dale. ¡Otra oportunidad! ¡Opréntamela a mí! A ver. La concentración, la concentración, la chula, la chula, la chula, la chula. ¡Ah, chuli! ¿Qué está haciendo? Simple. Están haciendo truco. Están haciendo truco aquí, están haciendo truco. Están haciendo truco. ¡Ay, le hacemos a loco, oiga! ¡Vimos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, mi amor! A ver, Mario, dale, Mario, dale, Mario. En este momento viene, de tu lead show, el DJ del Seguichurros. ¡Sí, lo ganó, me lo vas a hacer de mí! ¡Mira, saca al señor que está ahí! ¡Ah, no está por fuera! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, el papacho, el papacho! ¡Ey, el papacho! ¡El papacho! ¡No, el papacho está bien agarrado, güey! ¡Qué es ese señor que está ahí! ¡Bueno, saca al que te de tu ganas, hombre! Véanlo, véanlo, cómo se concentra, se prepara. ¡Ahí! ¡Dime ahí! A ver, ahí está, parezca ahí está. Ahí fue, ahí fue. ¡Yo! ¡Ey! ¡Si! ¡Cinco, cuatro años, güey! ¡No, hijo, te di que...! Agarrate la ventana Oye Venga, hombre Vámonos, vámonos Amigos, amigos, pues ya llegó la hora La verdad, ya aquí ya nos pusimos Guapos Guapos, dice Nos pusimos, dice Nos pusimos Ya la llaren aquí, pues ya viene Muy guapetona, chéquenla Del 1 al 10 que le dan a la llaren Y ya te da raña Del 1 al 10 que le dan Que le dan Y ahora no traemos filtro Y nos vemos blanquitos Hasta los dientes me miran blanco Y no me lo lavé Desde ayer Amigos, bueno Pues ya venimos aquí al evento Venimos bien emocionados Este Ya no nos han estado etiquetando No traigo un desodorante ¿Por qué, güey? No traigo desodorante, pa ¿Cómo que no traes desodorante, viejío? Pues tú me lo robaste anoche Y ya no lo regresaste No, pues yo lo agarré para otra cosa Y se te cojo torado, güey Bueno, como les digo Pues ya aquí venimos Vamos a llegar a que se come un desodorante Del Cristian Había necesidad de que dijeras eso hoy en el video Vamos a ir a que el Cristian se come un desodorante ¿Tú, chulo, qué ocupas? No, ya no ¿Y tú, güey? No ¿Están nerviosos, la neta? Yo sí, güey, 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 yo poquito Cuando llegues allá al teatro A lo mejor y ya igual cuando vea a la gente así Sí, sí Esto se va a poner bueno, plebe 15 bichurros Tenta, ¿cómo vienes, Tenta? Estoy muy chulo Muy bien estresado yo ¿Y esa onda? No, igual echa la playera Una que descarga No, 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 sí, sí La playera La obligaron No, la tuve que comprar Se la descontamos de sueldo Llegándome a cobrarme el uniforme No, oye, pues si en la Copa te lo venden Que no te vengamos nosotros Sí, güey Si te venden el uniforme Si eres trabajador Si eres de las personas que miran nuestros videos Si trabajas en Copa Dinos, dinos Si es cierto que te venden los uniformes Es una teoría que yo tengo Que porque cuando yo trabajé Cuando yo trabajé hace mucho en la Copa Cuando trabajé Cuando tenía como unos 15, 16 años A mí me vendieron el uniforme, plebe Bueno Sí, güey ¿Cómo son, mamones? ¿Cómo existía esa vela de piedra? Ah, váyansele a la roya No, no era de hielo No, ya le llegaron Sigan viendo, plebe, porque ya vamos al teatro Y ahorita, pues Estamos nerviosos Sigan viendo Amigos, esta es la fila ya para entrar Allá Y allá hay racita ya esperando entrar, amigos Faltan como unos ¿Qué les gusta? No, no, no tanto, güey No Pero Y no, guacha Guache Ah, es cierto Allá está la racita Allá está la racita Y gato, rubia Y toda la que ya se metió Y toda la que ya se metió, plebe De hecho ya Y hay cola comprando Y hay cola para entrar Y ya tienen rato dejándolos entrar a todos ¡Ah, la bestia! Estoy Estoy bien emocionado No sé El Cristi está bien emocionado Veanlo, veanlo Está bien Todo, plebe Hablo por mí Hablo por toda esta raza Que está aquí atrás también Mis amigos Mi familia también, plebe Amigos Aquí venimos en camino Rumbo a Tijuana Déjenme decirles algo Una disculpa a todos Que se quedaron esperando Los videítos del show de Mexicali La verdad Andábamos muy nerviosos Andábamos muy presionados Andábamos apurados Arlistando acá Tenemos que ir para allá Para esto y para lo otro No tuvimos mucho, mucho tiempo Así como para grabarles Pero aquí le vamos a dejar Unos pedacitos de algunas historias Que sí se alcanzaron a subir Videos que nos estuvo mandando La gente tan chingona Que fue al show De Cevichurro Show En Mexicali Y pues Aquí le vamos a dejar Estas imágenes, plebe ¡Vuela, no, 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 no! Un grito de todos Un grito de todos Un grito de la noche ¡Vamos a la mañana Esto es un buen show De tus amigos ¡Vamos a la noche! Y pues como les decía Aquí vinimos rumbo a Tijuana Porque el día de hoy Ya sábado 30 Día del niño Por cierto Felicidades para todos los niños Pues hoy nos presentamos A las 7 pm En el Teatro Zaragoza Acá en Tijuana Aquí vinimos en camino Venimos todos nerviosos Todos estresados Porque venimos subiendo La rumorosa plebe ¡Vuela, que nunca había pasado por aquí! ¡Tengo miedo! Y venimos más nerviosos Y más estretados Porque viene manejando el chofer ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Aquí hay curva! ¡Aquí hay curva! ¡Aquí hay curva! ¡No te distraigas! ¡No te distraigas! ¡No te distraigas! ¡No te distraigas! Yo no veo nada Yo no veo nada Abre los ojos Abre los ojos Y de copiloto Viene dormido acá de este lado Tetulín Show El DJ El staff Y de todo La ha hecho este vato Vengo bien zurrado Le quité la camioneta Porque venía durmiendo El milusos Es que aparte de acá La hizo de velador Ahí en el hotel Donde estábamos Estaban arreglando la puerta Y nos durmiendo De mala muerte No, no Chingona todas las atenciones Que nos brindaron Ahí en Mexicali Y pues Aquí venimos plebes Aquí venimos de Tijuana En este show Sí le vamos a grabar Ténganlo por seguro Más adelantito Van a ver partecita El show Van a ver Cómo se pone El lugar Donde vamos a dar show Cómo nos trata La gente Cómo nos muestran Su cariño Y pues Tijuana Ahí te vamos Lo vamos a dejar Con unas bonitas tomas De este camino Famoso llamado La Rumorosa ¡Suscríbete! 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 a la bestia ya casito, ya casito leves, les damos mucha suerte, ahí pongan en los comentarios mucha suerte lo vamos a leer todo usted, que nervios, que nervios, son nervios pero son nervios como buenos, nervios bonitos, se siente muchas cosas aquí, bonititillos, aquí y acá y acá saludos, saludos de equipo antes de que salgan 1,2,3, uno 2,3 te vi churro, chao ay no, valen roya para hacer saludos usted ¡Buenas noches! 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 No saben hacer un corazón Así se hace, mira No, no, pues nada, gracias Amigos, sí, pues hasta aquí va a acabar el video Del día de hoy, como ya dirigieron las plebes Como ya dije yo, próximamente Podemos estar en tu ciudad, así que Estate pendiente y pues dale Like a este video, coméntale Qué te pareció, porque pues obviamente Es un video diferente a los que están acostumbrados a ver Pero no deja de ser un video épico Un video épico Y pues sin más que decir, aquí nos pedimos Yo soy el Gris, yo soy el Josie Yo soy el Machines, yo soy Yaren Y nos vemos en un próximo video ¡Avamos!